Hola a todos los que verán este video, en este momento les mostraré cómo utilizar un pixel. Como podemos ver, aquí le podemos poner la cantidad que nosotros queramos para ver la cantidad de píxeles muertos. Le damos Start y como podemos ver nos aparecen los píxeles muertos. Aquí en RoomCycle nos muestra los colores de píxeles. Con esto diagnosticamos todos los píxeles dañados. Cada píxel está compuesto por tres subpíxeles, rojo, verde y azul. Los píxeles pueden tener subpíxel defectuoso, pero si los tres están defectuosos, el píxel estará muerto. En dicho caso, el píxel puede quedar apagado o encendido permanentemente. Voy a apagar el programa, le damos Reset. Bueno y esto ha sido todo, espero que este video les sirva de algo. Mi nombre es Juan Chaco.